¿Ha dicho que si soy el real se putrapa? ¿O soy yo que voy drogadísimo todavía? Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y agrádela por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Antes de comenzar con el vídeo, dejaros con lo que ha sido la segunda partida, porque la primera ha sido un show, así que dentro vídeo. ¡Eh! ¡Hello! ¿Cómo estás? ¡Hello! ¡Wow! ¿Cuántos personas en tu casa? Vale, el último ha tocado, me lo pido. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Good job! ¡Hello! No me contesta, no me dice nada. Ok, let's go. Tienes que vas a P90, tío, en la que hay un M4, me dirás tú qué haces. ¡Mía, re-electric! Estoy viendo un show, ¿eh? Os lo juro, estoy viendo un show. Nice. ¡Good job! Nice hats. Nada, es lo típico, chavales. O sea, cuando estás jugando una partida en estos rangos, y vas un poco... Es que no voy a decir sobrao, porque no he sobrao. Voy 5-2. Pero es que el Giri va 7-0. Y me está juzgando de chetos. ¿What else? Ehh... EFK? ¡Wow! Y sí, ¡Valvo! ¡Habaridos! ¡Habaridos! ¡A nuevo vídeo! El día de hoy volvemos con la cuenta magnífica de Aynhacking, donde con esta serie creo que están saliendo unos vídeos que son joyitas. En el último vídeo nos metimos a jugar, como siempre, intentando subir el rango de Guardian Maestro 2, que viene a ser el AK Laurel. Queríamos subir el AK, no se pudo. ¿Pero por qué no se pudo? Si ganamos todas, no lo entiendo. Pero bueno, nos tocó con un chaval que no sabemos si era un niño o si era un cerdo. Oye, de verdad. ¡No se puede jugar contigo! ¡Escúchame! Mira lo que te digo. ¡No puedo jugar contigo! ¡Eres muy pesado! Todo el reto eructos, el subnormal... ¿Te puedes callar? Bro, muted, 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 muted. Pues eso, eso fue lo que nos tocó. El día de hoy vamos a intentar seguir subiendo de rango esta bonita cuenta de Anhacking, donde recordaros que seguimos sin el Prime. Creo que estamos batiendo un nuevo récord, ¿no? O sea, ¿conocéis a alguien que no tenga el Prime? Que tenga un rango más alto que yo. Venga, va. Ser honestos, tíos. Que siempre estáis ahí con las mentirijillas, macho. Que se os huela a leguas. El día de hoy, como veis, inferno, cobblestone, tren. Como ya rutina en estos vídeos, mientras Alberto, o Poker, que soy yo, ¡Ey, yo, what's up! Estamos buscando una partida de dos contra dos. Es muy posible que en un lugar remoto del mundo, muy posiblemente en la sección de Rusia, haya un puto ruso tirado para atrás, esperando a que le encuentre una partida con un menú así de grande, enorme, con una lista infinita de chetos preparado para pulsar cualquiera. Para romperme la cara. Y bueno, estamos preparados para ello. Llevamos estándolo preparados desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos va a tocar hoy? No se sabe. Esto es lo bonito de la serie. Que igual te mete una partida, que nadie lleva chetos, tío, y puedes disfrutar de Counter-Strike como cualquier otra persona. O que de repente te mete con un hijo de la gran puta que está haciendo la peonza. Es que no se sabe, tío. Yo tengo un ídolo en esta vida. Forrest Gump. Frase mítica de Forrest Gump. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¡Resume la serie! ¡Sí, que la resume! Forrest Gump era una bestia, tío. Que encuentre ya, que el público se va, la gente se marea. ¡Oh! ¡Aguacho, me estás jodiendo! Con que todos son pelotudos, te tienen los huevos llenos. A ver, vamos de nuevo. Aunque parezca, amigos, que voy drogado, no voy drogado. No, de lo menos en las últimas media. Poco se habla de lo bien que me quedo al fondo, ¿eh? Tanta gente ahí criticando, ña, ña, ña. Bueno, vamos a ver. Le copié la mira, chaval, se me olvidaba. A través en la cabeza. Yo no me corto, tío. Te lo juro, lo has visto, ¿no? ¡Toma! Me está diciendo que no me ponga chetos. ¡Toma! ¡I'm the best hacker in the fucking world! ¡You know, bitch! ¡Vamos a liarla, coño! ¡Hello! ¿Cómo estás? ¡I'm fine! ¡Nice! ¡You've got a paracord knife! ¡Wow! Tiene un p***o paracord. No ha visto a nadie, ¿eh? ¡Buenísima! ¡I'm covering you! ¡Oh! 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 ¡Don't go! ¡Oh! ¡Carej! ¡Sorry! ¡No problem! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tell me something good, bro! ¡Tell me something good! ¡Oh! Ciudad ¡ Hannah! ¿Estás de la China? ¡Invién! ¿Y tú puedes hablar inglés? ¡Sí! He's done? Nice You are the best You are the best You are the fucking best You've got prime You've got prime Ah no, I lost prime Ok, don't worry, I'm stupid Tapeao, tape putoao Vaya, estoy jugando contra un suscriptor, tío Me duele, eh, ganarle, te lo juro Me duele Te falta, po***o Y los dos lo sabemos No mames Bro, se me ha quedado pillado Venga ya Ha dicho que si soy el real se putrapa O soy yo que voy drogadísimo todavía A ver, el objetivo ahora mismo es subir a doble AK, tío Pero soy honesto, me duele mucho jugar contra subs, tío ¿Por qué me conoce? Si a mí no me conoce ni mi madre Jero bro, sorry ¡Qué bueno! Jura que te rapas si soy yo Uf One shot near side Claro, ha sido irme, tío Nos han metido las dos ¡Ah, qué guacho más mentira! Don't worry, nice try Bye, Mac-10 and rush with me Let's go fast, short Connect one Good job Mentir un huevo en la cabeza Bueno, he estado proponiendo muchas cosas Prefería la rapada, guacho ¡Ah! Nice Take the pick and just wait ¿Pero por qué pierde el pick, tío? Es increíble lo que está pasando aquí It's fucking amazing lo que está pasando aquí Me está haciendo carrito Voy negativo ¿Por qué voy negativo? 3-1-4 ¿Cómo iban a partida realmente para ir negativo? No tiene sentido que vaya negativo I go short Fuck What the fuck Vamos, vamos ganando Gracias al guirio O sea, pues papi lo a mí me están dando tortas Es lo típico, ¿no? Es jugar con un suscriptor Se ven arriba de unas maneras Allá flash, no veo nada Lo he matado yo Vamos ¿Ahora qué? Ahora te has quedado loquísimo ¡Toma! SG A muerte Vamos a liarla, mi niño I go short I go short Nice Bueno, es que de aquí estoy muy jodido Porque el primer tiro me tengo que esconder rápido Y agacharme Y el segundo no fallarlo O palmar Ojo Que puedes hacer esta estrategia también Va Y me sale Se acaba de comer una piña chaval De locos ¡Ooooh! ¡Wow! Increíble que tortas, chaval ¡Toma! Ya voy positivo M4 por aquí Metemos el fuego Que no queremos que me veas Y te va a hacer el roseo, bro Te va a enlarme One One Nice You don't know where is the last No, no Facil Vale I can drop you What do you want? Ah You've got Eight Pero sí que sí, que te lo juro Que soy el real, pero te lo juro Loco GG Saludos a YouTube Es la primera vez que me pasa esto Con un suscriptor, te lo juro De corazón, te lo prometo ¡Hombre! ¡A Calabrel! ¡Vamos! ¡Claro! Ay, no me ha contestado Bueno chavales, espero que os haya gustado un montón Como os he dicho, la primera partida ha sido un show Porque además, si cumple su palabra Se debería derrapar, pero bueno Dentro de la mano se va a meter un huevo en la cabeza Bueno chavales, como siempre, si habéis visto este episodio Es porque el último llegó a los 15.000 Me gusta, recordaros que Todo el mundo que esté viendo el vídeo, suscribiros, dejar vuestros Me gusta, y nos vemos, si llegáis a 15.000 Me gusta, en el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!